El secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño, hizo un llamado a FECODE y al Gobierno Nacional para que lleguen a un acuerdo y se levante lo más pronto posible el paro de profesores, que afecta a 8 millones de estudiantes en el país. Les pedimos que por favor se pongan de acuerdo porque queremos finalmente que todos nuestros niños y nuestras niñas estén en el colegio. El funcionario aclaró que las protestas no tienen que ver con el gobierno local ni departamental. El paro en el que están nuestros maestros en este momento es un paro nacional, ellos lo han declarado en diferentes escenarios, Medellín y Antioquia les ha cumplido todos los compromisos que tenían, es una negociación que están haciendo con el orden nacional. Igualmente garantizó que el tiempo en que no han recibido clases los estudiantes de Medellín será repuesto en su totalidad. Como es un paro de carácter nacional tenemos que esperar las directrices sobre cuándo se repone este tiempo y qué tipo de calendario se va a ejecutar para que los niños puedan, como nosotros vamos a exigir, se recupere cada hora y cada minuto que en algunas instituciones no se pudieron desarrollar los proyectos educativos adecuados y que sabemos que es necesario para que ellos puedan cumplir con sus competencias académicas y formativas. El paro nacional de profesores ya ajusta una semana y aún no se conoce una fecha para retomar actividades.